Yo soy Agustín Peña y soy jefe de contenidos hablados y culturales de Ibero 90.9. Yo me llamo Almendra Hernández, soy locutora de Ibero 90.9, conduzco el turno de las 6 y media a las 8 de lunes a viernes, se llama Aliel, y también soy realizadora y conductora de Moebius 90.9. Soy Iván Martínez y colaboro en Moebius 90.9. Me llamo Carmen Alcázar y soy locutora de Moebius. Moebius tiene un programa que se llama Moebius, y lo que hacen es ligar distintos temas que en principio parecen no tener ninguna conexión. No sé, cosas inconexas, en apariencia, resulta que siempre tienen algún punto en común, y eso lo vemos con todos los enlaces que hay a través de la plataforma de Wikipedia. Simulamos el efecto auditivo de los hiperenlaces en Wikipedia, vamos de un punto A a un punto B, con varios grados de separación, que en este caso son artículos de Wikipedia. Para alguien que no ha escuchado Moebius, es un formato bastante sencillo. Tenemos, digamos, dos bloques formales. El primero, obviamente, decimos de qué se va a tratar el programa, decimos las conexiones que vamos a hacer. Entonces, en la primera parte del programa, digamos que soltamos más o menos la mitad de las conexiones. Tenemos una rola que separa la siguiente mitad y ya en la otra parte lo que hacemos es volver a repasar lo que ya llevábamos trabajado, más las siguientes conexiones para redondear nuestro programa. Ha sido una gran experiencia llena de aprendizaje y de conocer a personas muy valiosas, de difundir de otra manera, poco cotidiana, el trabajo que hacemos en Wikipedia, miles de voluntarios y voluntarias. Y ha sido también momentos de mucha diversión y de sorpresa también. Conectar temas que pareciera que no tiene nada que ver. Esta colaboración que tenemos con Wikipedia se me hace un muy buen ejemplo o un muy buen modelo de multimedios o multidisciplinas. Porque, evidentemente, Wikipedia es una plataforma de conocimiento en línea, ¿no? que se genera por un sistema colaborativo. Ibero 90.9 también se genera por sistema colaborativo o de voluntarios. Y nos parecía interesante tener ese tipo de conocimiento a partir de esa plataforma en nuestra estación de radio. Ibero 90.9 para mí es un referente desde hace mucho tiempo. Me parece que es la única estación en el FM que tiene un discurso libre, abierto, y eso es muy parecido con Wikipedia. Ahora, para mí, o sea, antes Ibero era como, ah, es una estación radial que escuchaba a veces, pero ahora es como parte de mi orgullo, así como, ah, yo colaboro en Ibero 90.9. Me encanta que nos tomemos el tiempo de explicarle a la gente cosas que nadie más lo haría si Wikipedia y Moebius no estuvieran ahí, pues. Pues sí, es prácticamente llevar un medio a otro y colaborar juntos, ¿no?